¡Hola a todos! En el frappé de hoy ofrecemos un delicioso sabor a Maléfica, una producción de Joey Roth y es dirigida por Robert Stromberg. La joven Maléfica crece para proteger su pacífico reino de los invasores, pero una terrible traición transforma su corazón puro en una piedra y la convierte en una criatura en busca de venganza. Un dato curioso es que Angelina Jolie hacía parte de este proyecto desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde mayo de 2011, cuando Tim Burton tentativamente iba a dirigir esta película, pero finalmente optó por no hacerlo. En este espacio los acompañó Valentina Caballero, los esperamos en una próxima ocasión. Y recuerden, en el Café del Cinéfilo no sólo hablamos de estrenos, aquí nos tomamos el cine. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.